bienvenidos a javier te enseña tutoriales en este canal vas a aprender a cómo ganar dinero desde tu casa sólo con una conexión a internet lo primero que debes hacer para estar al tanto de toda nuestra valiosa información pública será suscribirte activar las notificaciones debes seguirme en instagram donde te dejo un curso gratis para que automatice sistema para que pongas a funcionar sistema automático y que ellos trabajan por ti te recomiendo también seguirme en telegram el canal de telegram donde estamos compartiendo información a diaria sobre plataformas e información y sobre todo facebook donde debes dar clic una vez que te dirige esta parte en ir al grupo te recomiendo únete al grupo y sobre todo en esta gran red social llamada cam punto chile y así que si quieres ganar ingresos por internet suscríbete a todas nuestras plataformas donde publicamos información a diaria para que no te pierdas ningún tipo de contenido de valor así que sin más preámbulo vamos al vídeo de hoy hola qué tal compañeros les saluda una vez más su servidor de javier te enseña en este vídeo les vamos a hacer unas aclaratorias sobre la aplicación boba ya que muchos usuarios han tenido ciertos problemas con ella y vamos a hablar de lo que es la plataforma break una vez más y vamos a hablar de lo que es la plataforma can punto tv que la hemos estado trabajando hace dos semanas como pueden ver acá hace dos semanas he subido el vídeo tutorial y bien vamos a ir demostrando los avances que tenemos en estas tres plataformas para que vean que aún están activas y qué bueno este es el motivo por el cual nosotros no hemos subido ninguna plataforma adicional ya que estamos de lleno con estas tres plataformas bien como pueden ver acá tenemos acceso a lo que es nuestro dashboard en la plataforma de break como pueden ver esta es nuestra cuenta como creador y en lo que va de mes hemos ganado un total de 1313 back equivalente a 273 dólares esto se debe a que hemos estado aplicando nuestra estrategia que tenemos por acá en la descripción igual te facilito el enlace de este vídeo para que si tú no lo has visto lo puedas ver y puedas obtener ingresos con este navegador no puedes ver todos aplicando la estrategia que te menciono en este vídeo tutorial para mostrarte una prueba de pago de este navegador fíjate que mi último depósito fue de apenas 16 dólares equivalente a 101.34 back si yo entro a mi cuenta de uckhall acá está mi pago recibido de break 101.33 back esto se redondea a 34 equivalente a 16,30 dólares es decir que este navegador paga sin ningún tipo de problema así que te recomiendo vete este vídeo tutorial si es que aún no lo has visto entonces estamos activos por acá con este navegador sigue funcionando sin ningún problema seguido a esto vamos a hablar de lo que es la plataforma boba como puedes ver acá ya hemos ganado un total de 2066 un total de 73 dólares vía paypal con nuestra aplicación boba act pueden ver actualmente posee un saldo de 7,50 pero todavía no lo voy a retirar voy a juntar tener al menos unos 20 dólares para solicitar el pago puedes ver si nos vamos a nuestra cuenta de paypal acá están nuestros tres pagos 1 de 27 1 de 26 y uno de 20 dólares nos vamos a la aplicación 1 de 27 1 de 26 y 1 de 20 dólares como pueden ver este es mi cuenta de paypal vean que dice hola javier y bien para que vean que esta aplicación si paga ya que muchos dicen por ahí que no pagan una aclaratoria sobre esta aplicación es que a muchos usuarios se les quedan congelados los pagos y este es el motivo lamentamos escuchar que tu cuenta ha sido congelada usualmente esto sucede porque nuestro sistema consideró que lleva hasta cabo una conducta que violaba las normas del evento tales como invitar a personas con el mismo ip es decir si en tu casa y tres dispositivos no puedes recomendarle la aplicación a otros dos dispositivos de la misma dirección ip o otro modo de que te la congelar es que uses la misma cuenta de paypal para varias cuentas de boba a resaltar que por dispositivos solamente puedes abrir una sola cuenta de por vida bien fíjate que entonces la aplicación boba también está activa por eso la estamos también trabajando de lleno y por último te voy a mostrar la maravillosa red social llamada can.tv yo subí este vídeo hace dos semanas diciendo cómo ganar 500 euros mensual con esta red social y te voy a mostrar a continuación lo que llevamos apenas con dos semanas de trabajo en esta red social fíjate que este es mi dashboard lo que sería el tablero disponible en la wallet tenemos 170 líquese con verdad acá son hemos ganado 286 líquese con por likes que nos han dado a nuestras publicaciones y acá tenemos el total tenemos 55 mil 691 líquese con recibidos gracias a los referidos ya que estoy bastante enfocado en ella de los cuales tenemos 5 mil 291 líquese con transferibles a la wallet yo estoy esperando tener al menos 10 mil líquese con transferibles para solicitar un pago de 100 euros ya que por cada pago te van a quitar 5 euros de comisión y es para ahorrarme esa comisión en esta plataforma vamos a estar solicitando el pago vía transferibles si ustedes quieren se pueden ir registrando acá que yo apenas tenga acá disponible los 10 mil líquese con enseñaré el paso a paso de cómo retirar el dinero vía transferibles una vez recibido el dinero acá también te voy a enseñar cómo retirar este dinero en dicho país que tú te encuentres fíjate que si yo le doy transferir líquese con tengo para transferir ya disponible 5 mil 200 equivalente a 52 euros lo cual no lo haré todavía para esperar a llegar a los 100 euros y allí si solicitar el pago como pueden ver estos líquese con pasarán a esta sección de transferibles una vez que pasen 15 días de haberlo ganado otra cosa que quiero aclarar por acá es que la mastercard de can tv no está disponible para latinoamérica sólo por el momento está disponible para europa bien como puedes ver acá si nos vamos a nuestro perfil para que tú veas las publicaciones que hemos hecho fíjate que no voy acá en blog estas son las publicaciones que hemos hecho fíjate que en ésta nos han dado 19 likes fíjate que en ésta nos han dado 115 likes y esos likes equivalen a dinero así que si tú no te has visto este vídeo tutorial de can tv que la explica más a fondo cómo funciona te recomiendo verlo para que también pueda generar ingresos con esta red social y este es el motivo amigos compañeros o compañeras por el cual hemos estado un poco ausente en el canal pero es que estamos trabajando de lleno estas tres plataformas muy pronto te voy a enseñar a cómo cobrar en esta red social así que no esperes más aprovechala mientras dure y ponte de lleno con ella de igual manera te recomiendo el navegador break y de igual manera te recomiendo lo que es la aplicación como puedes ver para cerrar el vídeo la aplicación la han modificado un poco ahora luce de esta manera fíjate que voy a darle acá en el botón rojo obsequios y fíjate que ahora luce de esta manera actualmente tengo un cristal equivalente a 0,10 centavos de dólar fíjate que dinero cobrable tengo 7,50 yo esperaré llegar a 20 para solicitar otro pago y acá nos dice consigue hasta 20 cristales cuando los invitados se registren con tu link de referencia esto quiere decir que puedes conseguir entre 0,60 dólares equivalentes a 6 cristales hasta 20 cristales equivalentes a 2 dólares normalmente nos dan de 0.80 a 1.2 dólares por cada persona fíjate que acá si le doy canciones de cristales es para obtener tu link de referencia verdad y acá donde dice canjear y retirar efectiva a través de paypal es para nosotros solicitar nuestro pago vía paypal de igual manera te recomiendo también ver este vídeo tutorial para que aclares posibles dudas bien amigos ese ha sido todo el vídeo que te quería enseñar si te ha gustado darle like a este vídeo y recuerda suscribirte al canal para que estés atento a todas las varias información que subimos en tu canal favorito de abierta enseña un saludo nos vemos en el próximo vídeo te recomiendo de verdad plenamente que te unas a mi canal de telegram donde estamos compartiendo páginas y plataformas para ganar dinero a diario donde quizás en algún momento no puedo hacerle vídeo pero las compartimos por acá